Antonio buenos días cómo estás buenos días Antonio buenos días hola cómo estás Antonio claro pues este Alberto Franco le está haciendo un honor a estos cantantes y el traer el grabar estas canciones créeme que es para que no se pierda de una manera a otra entre comillas la voz de estos cantantes de mucha fama Alfredo claro claro así es y es una experiencia muy bonita no porque son canciones que verdaderamente pues este son que canciones que se quedaron para siempre no se quedaron en el corazón de muchos y de nosotros pues de aquí está Alberto si quieres saludarlo buenos días muchas gracias Alberto este Alberto verdad Antonio perdón este pues privilegio para mí verdad poder este ser escuchado y que puedas apreciar esta música que nunca se ha ido y mi respeto también para la gente que que la aprecie porque es un tesoro gracias 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 te agradezco mucho hermano quédate en línea Antonio te vamos a obsequiar un disco de parte de él ok no te vayas no te vayas bueno siguen marcando el número de cabina 1 8 6 6 5 26 90 26 así entonces vamos a agregar tres discos más rápidamente porque ya viene erica donde vas a presentar este que días bueno este sábado 13 y 14 de octubre vamos a estar en la iglesia en santa ana se llama saint and catholic church y está en santa ana creo yo verdad Antonio está en la blake avenue en los ángeles california bien perfecto si pues este pues el teléfono alfredo así es bueno pues pueden este cualquier contratación o si están interesados en que el señor alberto franco vaya a amenazar sus eventos exacto o cualquier tipo de concierto fuera dentro de eeuu los comuníquense con el señor portillo es el teléfono 323 261 26 50 así es pues agradecemos alberto este por estar con nosotros al contrario este vamos a obsequiar tres discos más tu teléfono personal cuál es y si es área 8 18 9 15 85 37 muy bien para que la gente te marque y te mande felicitar vamos a concluir esto y si alguien quiere un disco más háblenos para que siga un disco de alberto franco y un poquito de música para que se pueda entrar erica garibay así que alberto gracias 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 a ustedes gracias a ustedes